Casa de la salsa, vamos a mover la silla, vamos a subir la rilla, mano pa' arriba de todo el mundo, tú me la viste que pasó otra, yo no sé lo que te hiciste, no, me partiste, y ahora sí que te pasaste, mami tú te la comiste, me te doblas bien de vuelta y te la viste, no, te lo querés, mano pa' arriba de verdad, Oye, que se ha gozado la mo' hita, lo que tú me hiciste difícil, me thev mie en la ponthein, le viste que pasado la mo' hita, goza, 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 goza y tú sabes que esey, no, 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 pero sin hablar de unjustos, por ahí terminando, que yo he equivocado, no, es por el grief solved, Uno, dos, tres Porque el otro eres tú Que ha pasado de verdad Tú eres tiza cosa gorda Montrándome gorda Lo que tú me hiciste a mí No tiene nadie de bruta Tú eres tiza cosa gorda Montrándome un poco maldad Y supe que al final Eso no iba a ser así Y es que tú me ibas a dejar a mí Y yo te voy a demostrar Que el que tú me dio por un beso al final Él va a matar El dinero viene por la puerta Mano pa' arriba todo mundo Que la mano se va por la ventana La gente es soltera con la mano arriba Oye El único Es que todo lo puede Por eso uno, dos, tres Es que cuando el dinero viene por la puerta Ay, le, 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 le La mano se va por la ventana Vamos a sacar lo que hemos bajado Y allá arriba hay un yo Y sale un poco que mando la hice yo Oye, vamos, vamos pa' allá Dice que tú sabes que el vino ¿Cómo? Más tranquilo Que se vayan a la gente Que nosotros venimos gozando Ay, por eso Uno, dos, tres Y por qué te voy a dar por la suerte Repítelo Rescuételo, respetelo, vamos a agotar la pregunta ahora Lo que hay arriba y yo, no, no, no Sabiendo que mal no la hice yo, rojo, rojo, rojo Yo malo como tú, me lo hecha cualquiera Por eso te solté, yo me carretera Que tú vas a ser la misma, yo me parquera Yo malo como tú, me lo hecha cualquiera La garras de solté, yo me parquera Yo malo como tú, me lo hecha cualquiera Que tú vas a ser la misma, yo me parquera Yo malo como tú, me lo hecha cualquiera ¡Ale, mambo! ¡Ale, mambo! Por eso te solté, yo me carretera Y todo el mundo co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Me lo echo a cualquiera Por eso te solté Por el carretera Que tú vas a ser la misma Me lo echo a cualquiera Yo, yo falvo como tú Me lo echo a cualquiera Oye, qué rico Oh, cuánta energía